Sergio Ramos abandona definitivamente el Real Madrid. ¿Qué tal familia? Bienvenidos al segundo vídeo del día en el canal. Aquí lo tenéis, para que no... para no andarme con muchos rodeos, no va a ser un vídeo largo. El anuncio del Real Madrid sobre la marcha de Sergio Ramos, que este jueves a las 12 y media, junto a Florentino Pérez, ofrecerá una rueda de prensa en la que yo supongo, o imagino, quedará los motivos de su marcha. No sé si anunciará el nuevo proyecto al que va a ir, o si dejará alguna pista más sobre su futuro, pero evidentemente, y lo que más le puede preocupar a los madridistas, es eso. Que Sergio Ramos abandona el Real Madrid, que sacaba un culebrón que para mí ha sido bastante triste por el cómo, más que por el propio contenido. Yo creo que Sergio Ramos, después del episodio anterior, o incluso el anterior, o el anterior, que tuvo con la renovación, aquella frase de yo jugaría gratis en el Real Madrid, no tendría que haber protagonizado un episodio de este tipo. Para mí creo que se equivoca. La manera de salir no es la idónea, yo creo que el club le va a rendir todos los homenajes habidos y por haber, o hasta donde se pueden rendir a las circunstancias de la pandemia y demás, que evidentemente Sergio Ramos ha sido un jugador capital, y capitán además, claro, en el Real Madrid, un futbolista de época, un futbolista legendario, una bendición, el mejor central que han visto mis ojos, eso para empezar, y más allá de central, un futbolista a todos los niveles, a nivel general, que fácilmente puedo colocar en el top 15 de jugadores que yo he visto desde que tengo uso de razón. Me refiero a beber en directo, seguir sus partidos, su trayectoria, no vídeos de YouTube o jugadores, porque lo digo, que es que ahora me van a venir algunos con que si pelee cruis y demás, bueno, es que a eso no les vi, no voy a opinar, porque no tengo argumentos, pero como os digo, la manera de salir para mí no es la que yo hubiera deseado, como aficionado del Real Madrid, como no fan, pero sí seguidor de Sergio Ramos, admiro profundamente a Sergio Ramos, ya no la manera de salir, sino la manera de gestionar esta salida. Yo creo que si llevas tantos años en el Real Madrid, eres el capitán, has dicho las cosas que has dicho, y el club siempre te ha dado un poquito más, y siempre te ha permitido un poquito más, mira, no teníamos que haber llegado al punto de dimes y directes, yo mando a estos, tú a los otros, a hablar en prensa, a hablar en periódicos, a hablar en la radio, tú que pides tal, yo te doy cual, tensar la cuerda hasta el extremo en el que se ha roto. Yo creo que este tipo de negociaciones con jugadores ya tan veteranos, jugadores tan importantes, jugadores tan emblemáticos, tendrían que ser bastante más cortas, pues como fuera de Luka Modric, por ejemplo, que mira, te sientas a conversar con tu presidente, en este caso, con Florentino Pérez, con quien lo lleve, me da igual, o José Ángel Sánchez, lo que sea, estas son mis condiciones, por lo que sea, quiero más o menos atarme a ellas, que el club te exponga las suyas, y si por lo que sea no llegáis a un acuerdo, en vez de tensar y mandar a los mamporreros de turno a decir las cosas que no proceden, pues mira, oye, no vamos a llegar a un acuerdo porque yo estoy en una línea, tú estás en otra, lo vamos a romper, entre comillas, claro, amistosamente, y vamos a tener una salida pacífica, una salida con un buen tono, un tono amable. No dudo que a Sergio Ramos, como digo, se le vaya a rendir el homenaje que merece, se le vaya a tratar como la leyenda que ha sido y es, un jugador único, un futbolista, pues como el caso de Cristiano Ronaldo, que vamos a empezar a valorar casi más cuando no esté. Es verdad que Sergio Ramos, al igual que Cristiano Ronaldo, es un jugador al que evidentemente ya se le tenía puesta la etiqueta de extraordinario, o futbolista, legendario, cuando todavía jugaba en el Real Madrid, porque es algo que no va a pasar, pero cuando no esté, como cuando no esté, o como cuando han faltado los goles de Cristiano, esos partidos en los que el Real Madrid de repente se quedaba sin pólvora arriba y sin ideas, y decías tú, joder, es que el gol está en Turín. Bueno, pues con Sergio Ramos va a pasar algo parecido, cuando haya partidos en los que al equipo le cueste instalarse en campo rival, o defender de cierta manera, o pierda un potentísimo baluarte en el juego aéreo, en ataque y demás, pues seguramente diremos, joder, es que lo teníamos, lo teníamos en el Camero. Militao está muy bien, Varane no sé si se quedará o no, Alaba es un gran fichaje, pero Sergio Ramos es un jugador único. Igual que Cristiano Ronaldo era un jugador único, y tardaremos muchos años en ver un futbolista igual o parecido en el Real Madrid, o al igual que le va a pasar al Barcelona con Messi en su momento. Bueno, pues con Sergio Ramos, por lo menos a nivel central, a nivel capitán dentro del terreno de juego, y a nivel de futbolista emblemático, creo que el Real Madrid pierde, pierde muchísimo con esta marcha, y que el propio Sergio Ramos, también, no que pierda, porque al final está ya en la recta final de su carrera, pero sí que yo creo que estaba para seguir en el club más importante del mundo, lo creo sinceramente, creo que si el tema físico le respetase, o sea, si el tema físico le respeta, es un jugador que te puede dar uno o dos años a un nivel altísimo, y qué mejor que en el Real Madrid. Este es el tipo de separaciones que yo creo que deja tocado a ambos, aunque en este caso, igual que cuando se iba Cristiano Ronaldo, yo creía que el Real Madrid iba a acabar más tocado que Cristiano Ronaldo, aquí lo veo al revés, creo que Sergio Ramos sale más tocado, o que va a quedar más tocado, que el Real Madrid, básicamente porque el Real Madrid ha descubierto a Militao, y ha fichado a Alhama, que no son Sergio Ramos, evidentemente, pero que son dos soluciones muy, muy, muy importantes, con Cristiano Ronaldo era diferente, se te va el mejor de tu historia, y la solución es mariano, es que no había por dónde cogerlo, bueno, pues, en este caso yo creo que Real Madrid, con lo que tenía, con lo que ha fichado, y lo que podría fichar, si finalmente se interesa por Koundé, dependerá de Varane, el hueco de Sergio Ramos, seguirá siendo un hueco grande, pero ya no será ese socavón, que por ejemplo, lo ha sido, y es todavía, falta de que venga Mbappé, el de Cristiano Ronaldo, así que nada, aquí lo dejo por hoy, cuando hable Sergio Ramos, os traeré sus mejores declaraciones, haremos un repaso por esa rueda de prensa, dejaré mis reflexiones, ya de manera más tranquila, y más pausada, y espero que me acompañéis, y sobre todo, espero que me dejéis un comentario, porque, digo, en este vídeo, porque si bien todos contábamos, con que Sergio Ramos se iba a ir, la verdad es que, que lo hayan anunciado así, de manera tan repentina, nos ha dejado a todos, o nos ha pillado a todos, con el pie un poco cambiado, lo de siempre, like, campanita, nos vemos en el siguiente,